...provincial, es abogada, es empresaria también, es productora de Vite en la vecina provincia y la saludamos. Buen día, doctora Castro Espinoza, la saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que la importación, creo que ese es el tema, ¿no? La importación de vino, hay otros más para decir con respecto a la vitinicultura, pero creo que este que tomó Estado Público ya de hace rato se está concretando y creo que esto no es una buena noticia, al menos para ustedes, ¿no? Y no, la verdad que no, aunque de alguna manera también se esperaba, porque ya los cambios en la política pública, digamos, en la política vitivinícola que se venía manifestando a nivel nacional nos daba la pauta de que esto iba a pasar en cualquier momento, sumado a lo que no hacemos, que es el accionar de las bodegas, sobre todo las más grandes, ¿no? O sea, el oligopsonio que de alguna manera lo que hacen siempre es tratar de buscar el mejor precio para vender generalmente a los mismos precios de siempre, ¿no? Y obtener, encima, un margen de rentabilidad y algo a sus pretensiones. Entonces, era, la verdad es que no me sorprendió, era una medida, era un accionar que yo particularmente lo esperaba, ha sorprendido a algunos, pero hay que conocer cómo fue para saber qué cosas pueden llegar a pasar y cómo siempre los sectores más débiles de la cadena son los afectados, ¿no? Porque convengamos que con estas actitudes, con este comportamiento de la industria que sufren, sí, en primera instancia, los productores de uva y obviamente todo el sector que trabaja para un productor o para producir uva y luego también las bodegas que deciden, bodegas más chicas que por ahí deciden elaborar vino para venderle a los cuatro, cinco grandes compradores y dueños de marcas y de mercado externo más fuerte. Tengamos en cuenta que la industria es muy concentrada, ¿no? Y que el grueso de la producción va a parar a pocas manos, que son los que comercializan en el exterior y también mercado interno. Entonces, esas bodegas también están presentadas porque se reemplaza todo ese trabajo local que bastante cuesta realizarlo, sobre todo ahora con el aumento que hay en general, digo, se reemplaza por un producto que viene, en este caso, de Chile. Y también se perjudica al consumidor porque, por ejemplo, en el caso del vino chileno, ya hace años que venimos planteando una diferencia de calidad en los vinos ya que la legislación chilena permite el agregado de agua exógena, es decir, de agua, ¿no? Agregado de agua hasta un 7%, un porcentaje mucho mayor de lo que tienen como parámetro las bodegas locales para poder elaborar, que es solamente un 2%, es decir, se le permite el mínimo que implica que en alguna bodega se lave alguna maquinaria y que hay algún residuo de eso, pero no se permite la incorporación de agua en la elaboración de vino, ¿no? En el caso de Chile, la legislación es diferente y, bueno, se ven sometidos entonces a un producto que obviamente no es el vino argentino, bebida nacional, vamos a tener, el consumidor va a ir, va a comprar un tetra, fundamentalmente viene, me parece que para el tetra o para botellas también, donde diga vino argentino, bebida nacional, y va a dar vuelta la cajita o la botella y va a encontrarse con que el vino es chileno, ¿sí? Entonces, de alguna manera estamos engañando al consumidor, sugiriéndole un producto que en realidad no es. Y creo que en esta pierden muchos comparado con quien, por supuesto, gana, que es el que entra el vino más barato y lo vende el mercado argentino, es un mercado grande, importante, las ventas, la verdad que cuesta mucho, al sector le ha costado último sostenerlo, pero se sostiene generalmente para que genere trabajo y disminuya la pobreza dentro del territorio, ¿no? Cuando se sostiene todo un mercado para seguir aumentando nuestra situación de desocupación o de pobreza en el país y achicar incluso el poder adquisitivo de la gente, porque después esos mismos, lo que hay que entender también es que esos productores que se van andando fuera de la cadena o que van transformándose en desocupados, esa gente también consumimos, y si tenemos menos recursos, consumimos menos, y si consumimos menos, nuestro mercado interno cada vez será menor y van a caer las ventas, y cuando caigan las ventas, cae la recaudación, y cuando cae la recaudación, otra vez ajuste, y con el acústica en las ventas, y así, los círculos viciosos son sumamente peligrosos y sobre todo hago referencia a esto porque en este caso esta importación innecesaria porque sí hay producto local, lo que pasa es que no está el precio que estas bodegas quieren pagar porque quieren pagar por debajo de los costos de producción, entonces un productor no puede vender a ese, no puede regalar su trabajo porque se lo puede volver a realizar, ¿no? Así que, bueno, estas situaciones son un ejemplo de cómo por ahí uno empieza a entrar en un espiral descendente, un círculo vicioso que cada vez va a ser más difícil de recuperar. Claro, y lo que era impensable que se importara vino a granel, observación que la hizo en su momento el presidente de la Federación de Viñatero en San Juan, Eduardo Torres, creo que por ahí pasa, ¿no? No va a ser tan genuino ese vino, más allá de la publicidad que se le puede hacer, pero básicamente las explicaciones que usted da, digamos, hace foco en la calidad de los productos, ¿no? También, por supuesto. Eduardo García es un dirigente que viene peleando muchísimo por los sectores productivos. La verdad que, tanto a él como a José Ramos, yo los conozco desde hace años y han sido siempre sumamente coherentes a través del tiempo y con luchas incansables. Los he visto, lo he visto. Eduardo estuvieron en la ciudad justamente en una manifestación que se hizo en la provincia de precios que se pretendía pagar para la uva y ellos siempre han estado muy activos. Eduardo tiene un conocimiento de la industria, de la situación muy acabada. Así es que tienen en Mendoza, ahí tienen en San Juan, como tenemos acá también en Mendoza, dirigentes que defienden la situación. Lo que pasa es que, bueno, por ahí son decisiones que se toman desde otros ámbitos y sin, en el caso de las empresas o de esta empresa, me parece que se hace sin medir consecuencias de impacto en el territorio, de desarrollo territorial. Y además creo que eso le corresponde al Estado, ¿no? Marcar las pautas de empresa en general, salvo que esté muy consciente de las exigencias del triple impacto y las reglas del mundo para lograr una convivencia armónica, las empresas piensan en su ganancia y piensan en su propia empresa, en su propia situación particular. Yo no digo que sea fácil para nadie la situación y las circunstancias en las que estamos porque convengamos que con el aumento de la luz, ahora también, por ejemplo, y el aumento de costos que hemos tenido en el último tiempo sobre todo, o sea, se complica mucho, se le complica mucho a cualquiera que quiera trabajar, ¿no? Pero para mí es donde el Estado tiene que marcar un poco su presencia para orientar algunas actividades hacia el bien común. Si no, el capitalismo planteado solamente en función de maximizar las ganancias de alguno, nos va a llevar sin duda a lo que nos está llevando, ¿no? Que es a que muy pocos estén bien y la gran mayoría esté mal. Estamos hablando con la diputada provincial de Mendoza, la doctora Gabriela Lizana. Ella representa al Frente Renovador que a nivel nacional conduce Sergio Massa. Y le quería preguntar, doctora, ¿cómo está habiendo este escenario nacional en términos de las medidas que va tomando mi ley y cómo se va instalando el tema de la ley ómnibus y todas esas cuestiones que no tienen el consenso amplio como debería ser, porque tampoco B-Lay tiene diputados en el número importante? Hay un escenario de muchísima complicación, lo veo con mucha preocupación porque siento que más allá de los... de que venimos históricamente con problemas en la Argentina, por supuesto lo sabemos, y lo que le ha costado al país por ahí salir de algunas situaciones, de deuda externa, de pandemia, de sequía, y un montón de problemas que hemos tenido. A eso se le suma la acción a veces de algunos que se hacían necesarios para sobre todo, hablando de las actividades productivas. Claro. Hay un reclamo desde hace mucho sobre la presión tributaria, sobre la necesidad de algunos retoques en el tema laboral, sin perjudicar a los trabajadores, pero son planteos que por ahí también se venían haciendo. Y este cambio de paradigma, que personalmente no comparto, me preocupa mucho porque empezamos a ver, por ejemplo, que hay muchísimo ajuste, pero al mismo tiempo no se reduce la carga impositiva. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿para qué el ajuste si los impuestos siguen siendo los mismos? ¿No? Al contrario, hay aumentos, como hay aumentos, por ejemplo, en los costos de producción, en la electricidad, en el gas, esos aumentos tienen una carga impositiva también importante. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el tema? O sea, el ajuste trae más ajuste, el ajuste hace caer la recaudación y al caer la recaudación se necesita aumentar los impuestos para seguir sosteniendo un Estado que al final cada vez hace más cosas, pero cada vez necesita cobrar más impuestos. Entonces, sinceramente lo veo con mucha preocupación porque siempre he estado alineada sobre todo en que de las crisis se sale con actividad, no con recesión, con trabajo, con esfuerzo, con exportaciones y estamos viviendo en este momento situaciones de atraso de tipo de cambio, ni siquiera por ahí el campo quiere liquidar, eso va a traer consecuencias. Es decir, lo vivo realmente con mucha preocupación porque una cosa son los discursos y otra cosa es cuando hay que trabajar en el Estado, ¿no? Trabajar en beneficio de pocos, en beneficio de muchos, en beneficio de quién. Siempre hay ganadores y perdedores en todos los escenarios, ¿no? Políticos, en la historia del país, siempre hay ganadores y perdedores. Hay que ver quiénes son los ganadores y cuántos y quiénes son los perdedores y cuántos, ¿no? El escenario me parece que pone como ganadores a muy pocos y como perdedores del sistema a muchos otros, ¿no? Creo que hay muchas cosas para revisar todavía. Claro. ¿Y en Mendoza cómo es? En Mendoza la realidad es más dura, mucho más dura de lo que generalmente los medios reflejan. Exacto. En Mendoza ha crecido la pobreza, los índices de pobreza muchísimo, muchísimo. Estamos hablando casi de que la mitad de la población está bajo los índices de pobreza. En Mendoza hay un sector vinculado al turismo que empezaba a funcionar bastante bien. Ahora, la verdad que eso ha caído muchísimo. La industria vitivinícola es un motor importante del turismo y si la industria empieza también a caer y a dar problemas en sus actividades. Bueno, obviamente el turismo también ha caído muchísimo y no solo por eso sino por el aumento de costos. Es decir que los ingresos que tiene la provincia de Mendoza cada vez son menores y la situación social es cada vez más complicada. Incluso hay grandes problemas de inseguridad y sobre todo de los barrios que generalmente han sido por ahí un poco más problemáticos desde lo social bueno, empiezan a mostrar altísimos índices de violencia y de inseguridad y bueno, con toda esta caída digamos en lo social que trae aparejada crisis o medidas como estas la verdad que Mendoza digamos el sector vitivinícola por ejemplo cada vez más perjudicado sobre todo el sector de productores el campo general de Mendoza hay muchos pequeños productores que frente a la eliminación de la Secretaría de Agricultura Familiar también han quedado un poco dispersos y desprotegidos después el comercio está sufriendo muchísimo el impacto del aumento de las tarifas de luz al planteo realmente muy muy importante sobre la imposibilidad de pagar las facturas que vienen y cierre anuncios de cierre de comercio importantes con entidades como la Federación Económica de Mendoza anunciando las dificultades que se van a que se van a a veces que se avecinan y bueno y al mismo tiempo una creencia de que la futura el futuro desarrollo minero nos va a salvar exclusivamente de problemática un poco que como como en su momento creo se vivió en San Juan claro claro y además con el tema de la de la cuestión hídrica que viene planteándole a cada gobernador el tema de la minería diputada gabriela lizana un placer haber compartido con usted muchísimas gracias no gracias a ustedes un abrazo muy grande a toda la gente de San Juan aprecio mucho quiero mucho San Juan una provincia que visité de chica porque un tío tengo un tío padre que vive en San Juan así que un saludo para todos de San Juan gracias diputada de nada hasta luego bien estamos ya en el cierre esto fue la careta política por quien te ve y bueno le trasladamos el micrófono imaginariamente a Luciano García y su equipo en este programa que se llama mi acuerdo por la atención dispensada gracias y será hasta mañana con una nueva edición de la careta política chau